Hey mi gente, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, de donde quiera que nos estén viendo. Hoy tenemos un tema que debatir. Vamos a debatir un tema de máxima importancia. Y nos encontramos precisamente en el complot. ¿Qué les gusta que dicen? Un aplauso. ¡Corriento! Pero que entraron como una... No, pero que entraron como una... ¡No, pero que entraron como una Navidad de traña que entraron! La resaca todavía, la resaca. Sí, no, después de que tú dijiste Sabana. No, pero oye, oye algo. ¿Qué fue lo que yo dije? Oye algo. Yo lo voy a atrevir a ustedes el 31 por el grupo. ¡Que vamos a romper! ¡Que vamos a romper! Y luego como con un achuchiquero, ¿qué pasa? La resaca todavía el 31. Bueno, que están hablando de demonios, Tigger, aquí. ¿Ah, cómo que estamos hoy? Estamos ya, tú sabes. ¿Qué sé yo? Yo estoy perdido en el tiempo. Estamos a tres, yo creo. Oye, cuatro. Jueves cuatro. Hoy es día 34 de diciembre. Tóxico, un saludo a donde quiera que estés. ¿Dónde está Tóxico? Pero Tóxico no se ha dejado ni ver, pues no felicitarlo ni siquiera. No llores. Tóxico está en 33 de diciembre. Hoy estamos en 34, 34 de diciembre. Señores, adivinen. Yo tengo un tema que casi nadie lo toca. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuál es ese? Tíralo. Hay par de altitas duros, que son duros y seguirán siendo duros. Y que le están componiendo a gente que ustedes no se imaginan. Y le tengo un dato oculto. Es verdad. Señores, yo quiero... Anoche, yo no pude dormir. Después que me comí ese paquete a patado, no pude dormir. Señores, ¿dónde está metido el Didi? Estamos esperando el diario todavía. No está componiendo. El diario, el diario, el diario. Eso nunca salió. Yo tenía eso desde... Didi. ¿Esa es la aplicación desde que salió? Oye, ese pana no tiene ni Instagram ni redes sociales. Pero la última foto que salió de Didi, que la voy a buscar. A ver si la puedo poner por aquí, señor Editor Roy. El tipo estaba jugando domino en Puerto Rico, en un campo. Adivina con quién. Edi, Digo Calderón y Ongibla y Mateljo. Tres difusos. Cuatro difusos. En un cementerio. Eso parecía... Era una foto de un recordatorio. La más... Descansen para la más le faltó, oye. Esa es la portada. Esa es la portada, ¿no? Esa es la portada, ¿verdad? Esa es la portada, ¿verdad? Vamos a ver, loco. Pero a esa gente se le veía en esa foto una paz espiritual, pero terrible. Pero a nivel chile, bebiendo eso un traguito, heavy, está gordito el Didi. Por una cosa. ¿Por qué ustedes creen que Didi se retira de la música así? Pero en esa foto, en lo que tú viste, ¿no está tu pa también al lado de ella? El diablo. Tú tienes que respetar la leyenda, señor John. Vamos a ver. Tu pa está fuerte. ¿Qué opina el ingeniero Guzmán? ¿Qué tú crees que pasó, ingeniero Guzmán? Yo entiendo que Didi, después de esa tiradera que estuvo con Daddy Yankee, Daddy Yankee enterró su carrera. Oye a él. Eso es lo que yo entiendo. Porque Didi te podía ir jamás en la vida, ¿verdad? Loco, pero dale. Pero Guzmán, ¿qué diablo que te pasa a ti? Yo no voy a irme con lo que él dice, pero hubo algo que pasó, porque en realidad él se desapareció del mapa. Después que él dijo el diario que le iba a tirar. El diario, el diario. Y lo más bacano que hizo un íntegra. Eddie Di, el diario, duró como 24 horas abierto. Cogió un millón y pico de seguidores y lo tumbó. ¡Plo! Pero... ¿Y no será que él estaba en vicio? No. ¿Tú sabes que Anikiyan, Anikiyan duró un tiempo grande, fuera de todo? Fuera de todo. Y era por eso, porque él se estaba limpiando. Limpiándose. Coño, pero ¿y de qué se está limpiando? ¿Que tiene saco de años? ¿Cuánto duró Nikiyan para salir? Duró mucho. Pero oye algo. Limpiándose. Ya los órganos que se van a cambiar. Pero oye algo, oye algo. Pero hay un dato. Sórgano. Que ese dato sí me puso en par a mí cuando yo lo oí. Cuando yo lo leí. Piensa, Paula. Lo escuché. El tigre de que par de palo de lo que tiene Bad Bunny, ha sido él que le está componiendo. Y el tipo lo que está chilling con los cuartos de Champlin en los buitres. ¿Cómo te confirma eso? Espérate, espérate, espérate. ¿Compositor de Bad Bunny? Algunas canciones, animal, te estoy diciendo. ¿Cómo que? Porque cuando tú eres compositor, fíjole. Sí, no, pero... Pero varios éxitos, que se me escapa un nombre de una canción que fue súper exitosa de Bad Bunny. Supuestamente, Bad Bunny ha interpretado varias canciones que serían del diario. Puede ser. ¿Qué te parece eso? Puede ser. Puede ser. Ellas hacen su campamento y de ahí salen. Eddie Dee era un tipo que cantaba muchas canciones muy... Todavía a través de los tiempos se siguen escuchando. El tipo había que dárselo. Y fue en su mejor momento que él desapareció. Y otro dato más importante. Está entregado. Eddie Dee se decepciona de la música. Y se quita de la red y se quita de todo. Supuestamente, por el tema que le hizo Diego, que lo querían censurar. Porque tú sabes que antes el gobierno era un bobo. Tiempo lo metía en precios. ¿Se acuerdan de esa película? Y él se decepcionó mucho de los medios. Pero cuando él iba a retomar la carrera. Que quien le iba a manejar ese álbum del diario. Era el más querido. El más queridísimo de toda la industria. ¿Ustedes conocen a Noah? Noah. No, ustedes lo conocen a Noah. Noah es el manager de Bad Bunny. El de Rima. El dueño de Rima. El dueño de Rima. Cuando Eddie Dee le quiere vender el álbum a Noah. Noah le propuso un negocio que no pudo. ¿Cómo que dicen el tigre de los padrinos? Te voy a hacer un negocio que no podrá decir que no. Te voy a ofrecerle un negocio. Y supuestamente. Eso yo lo vi por ahí en unos medios. No es que estoy diciendo que es así. Yo estoy diciéndole lo que escuché. Lo último que he escuchado de Eddie Dee. Le dije, oye, ¿qué es lo que? Vamos a poner el conejo que interprete toda esa vaina. Dime lo que tú quieres. Dame un cheque. En blanco. Y a ti no te va a faltar nada de por vida. Y que tú. La mayoría de éxitos de Bad Bunny. Supuestamente. El compositor de Eddie Dee. Bueno. Al parecer. Tal vez él está generando más. Componiendo canciones. Al mejor. Pero el problema es que no se ve por ningún lado. Bueno. Al parecer que ese fue uno de los tratos. De que no se deje ver. Quizás porque le pusieron un cheque en blanco. Oye. Que hay. Hay un dato también. Que yo no sé. En verdad yo no entiendo. El equipo de trabajo de Bad Bunny. Ronnie te puede decir. El camarógrafo. Que. Ellos son ocultos. Ellos no dan luz. Ellos no suben fotos a Instagram. El equipo de trabajo completo. Mi hermano. El mismo Baboli se desaparece de Instagram. Pile meses que tú no sabes. Sí. Y el equipo de trabajo completo. Tú no vas a ver una foto con Bad Bunny. Parece que ellos. En el mismo contrato. Le dan tu su cuarto. Y le ponen. ¿Cómo que se llama? Tienen su manejo. Tienen su cláusula. Tienen su cláusula. Le cohiben. Exhibirse tantas veces. En las redes sociales. Te voy a poner un ejemplo. De Luis Miguel. ¿Cuándo te has visto a Luis Miguel? Publicando un estado de Instagram. Es verdad. Sí. Y Luis Miguel era el artista. Más cotizado del mundo. El más cotizado del mundo. Y eso está pasando con Bad Bunny. Ahora mismo. Cuando viene a ver. Tú sabes Junior. Que eso yo. Mi estimado Álvaro. Eso yo no lo pongo en duda. Eso que tú acabas de decir. Con respecto a qué. Yo soy mito. No estoy diciendo. O sea. A tienda. Tú dijiste supuestamente. Que ahorita. Hay unos comentarios. Están en YouTube. Que nos ponen. Tú no lo has visto. Los comentarios. Y que documentense. Pero. Pero que te digo. Quizás yo no lo pongo en duda. Porque. Tú estás hablando de Edidi. Edidi es una persona. Que cuando él componía. No era de que. Para que se pegue en una época. Sino para que eso. Se quede pegado. Para el reto de la vida. Puede ser que eso del diario. Que tú estás diciendo. Puede ser que. El Conejo Malo. Esté interpretando varios de sus temas. Claro. Y otra cosa. Que señores. En la industria. En la industria fuerte. Cuando ya tú estás en la cúspide duro. Que estás para allá. Yo siempre me he dado cuenta. Que los artistas. Tú mencionaste a Luis Miguel. Un ejemplo te puse. Que los artistas. Son muy preservados. ¿Cómo que se da palabra? Reservados. 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 Cuando estás en una industria fuerte. Pues yo te voy a decir una vaina. Que lo voy a de mentir aquí. Chimbala. El diario foco. El productor. Perdóname por lo que voy a decir en este programa. Pues no lo digas. No lo digas. Porque si no me van a perdonar. Deja que lo digas. Deja que lo digas. Y te bloqueo. No, no. Deja que lo digas. Dale, Junior. Dale, dale. Te lo vas a perdonar. Tú vas a hacer. Deja que lo digas. Me la vieron. Dilo, dilo. Y esto yo no lo voy a decir nada malo. Ah, pues entonces. Es un código que él me pasó. Pero eso no tiene nada. Ah, ok, ok. Eso no tiene nada que ver. Señores. Y no solamente en Hollywood hiciste eso. En A lo Focke hiciste lo mismo. ¿Qué tú quieres hablar de A lo Focke? Suelta la sopa. Al señor Chimbala. Productor. Del programa A lo Focke. De todo ese programa. Que vino aquí. A grabar todo el radio. Tuve al lío. Amigo mío. Te quiero mucho, Chimbala. Espero que me puedas perdonar. Editor. Por ejemplo, la música. Perdóname de antemano. Debiste dejarlo en incógnito. No, porque como bien. Van de la misma mano el tema. Yo invité a Chimbala para una entrevista. Digo, tú te imaginas una entrevista. El productor de A lo Focke en el complot. Y le digo. No es para que cuente los secretos de A lo Focke. No es para que cuente los códigos. Tú sabes lo que me respondió Chimbala, mío. Nosotros no podemos ninguno de entrevista. Mira, coño. Esos son los números uno en el contrato. Pero él vino aquí. Fue a Mauri que vino. Fue a Mauri. A Mauri otra cosa. A Mauri otra cosa. Y supuestamente, Marquito. ¿Ustedes saben cuál es Marquito? Sí. El otro productor. Porque ellos son como quien dice lo más duro. No pueden de entrevista. No puedo. Estoy hablando. Cosa más tóxica por la palabra. Un lumpi. Un lumpi, sí. Marquito fue a Tonoes Radio. A su propia plataforma. A hacer una entrevista. No sé si ustedes la vieron. Está en Tonoes Radio todavía la entrevista. Y A lo Focke llegó en ese preciso momento. Cuando Marquito estaba grabando una entrevista en su plataforma. Ahí andaban los micrófonos en el aire. Patió toda la cámara. Y dijo. ¿Qué tal sea la última vez que alguno de ustedes. Que sea aquí. Eso fue A lo Focke. Eso fue cuando rompió hasta el videojuego. Y esa cosa. No. Eso fue otra historia. Sí fue otra historia. Pero. Como muchas plataformas le dan paso libre a todo el mundo. Existen plataformas. Existen industrias. Existen artista. Que esa ley está en un contrato. Sí. Pero yo lo veo bien. Es que hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Sí. No es un chisme. Es un ejemplo. No es un ejemplo. O sea. Tú entiendes. Tú entiendes que. Eh. Toxicro debería hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Es que tú lo loco. Es que. Es que tú nos puedes comparar. Ay. Escúchame que te voy a llamar. ¿Por qué tú dices? Porque a ti te llaman de Radio Guarachita. Y tú vas. Como que de Univision. Exacto. Yo. No verdad. Se pone el mejor traje ese día. Yo. 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 Yo doy aquí. Yo. Mira. Oye. Mira que me da pique. Barón. Yo soy un tipo hace mucho que. Que he hecho tendencia en las redes sociales. Busca una entrevista mía. Tú eres mudo o gago. No. No. Busca una entrevista mía. No la presión. Mira. Y menos ahora. Yo entiendo. Sí. Eso dice que está bien. Está bien. Usted no puede venir ahora. Siendo figura de una gran plataforma. Como esta de Crowe Studios. Está. Está brindándote en toda la cámara por ahí. No. Falta el respeto suya. Es lo mismo. Espérate. Si es lo mismo. No. Que si es lo mismo. Ellos no pueden salir en su. En la propia plataforma. No pueden salir. En cámara. Ok. Pero esas son reglas y normas. Que deben de respetarse. Si él la pone hay que respetársela. Tú sabes que hoy tú llegaste malo. Y lo primero que te he visto. Es una colarada. No. Fue una pirita. Date tranquilo. Que tengo como muy alterado. No. Que me da pique. Porque en verdad debe de ser así. Escúchame que te interrumpa. Ya que el tema se trata de hablar. Después de la reunión. Escúchame que te interrumpa. Y él te pide disculpas. Me interrumpiste. No. Después de la reunión. Y sí. Pero está bien. Eso está bien. Una interrupción con respeto. Eso está bien. Eso está bien. Ahora. Si me cede la palabra. Claro. Claro. Volviendo a revivir los muertos. ¿Qué pasó con Ljavia? El diablo. ¿Cuál era? Eso ya fue muerto. ¿Cómo era la canción de Ljavia? Ljavia. 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 ¿Qué es lo que dijiste? ¿Cookie muerto? Es una momia. Ljavia. Es una momia. Es la momia. Y si la momia te oye. Y dice. Mira, zaroso. Ljavia. Pero Ljavia. Ljavia. Ljavia también anda por ahí. En los coros de lo que he dado. Y era duro. Ljavia. Muy duro. Pero hay un corito. Señor Cookie Power. Es que tú tienes que entender algo. Yo creo que la nariz no lo ayudó a él. Porque se daba un diablo. ¿Estás diciendo que Ljavia? No, no. Se peinaba para arriba. Dale. Oye algo. Oye este dato. Hay un coro. Que se llama. El coro de los olvidados. Pero activo. Como cuál. Mel y Mel. De la productora más dura. Sí, pero está igual que Didi. Que está produciendo. Viajate para acá. Vamos a dejarlo de aquí. Para un chismatado. Tego Calderón. Retormento el tema. Para Puerto Rico. Ese es el que le faltan los dientes. Que todavía no se pueden poner los dientes. Se lo puse. Ya él se lo puso hace rato. Tego. Estaba quitado un tiempo. Es una estrella. Muy duro. Y le voy a hacer una historia de Tego. Un pan a mí va a ser unos 15. Y es loco con Tego Calderón. Y me ha dicho a mi junior. Quiero que me consiga Tego. Y yo busqué a Tego. Hasta con la lupa de Champlain. Y lo único que encontré fue un correo de Tego. De Booking. Y cuando mando el correo de Booking. Me mandan un mensaje para atrás. No puede entregar el mensaje. Porque está lleno la bandeja. Pero Tego no está sonando en parte. Cuando logro. Por vi una gente que hace Booking. Me dice que Tego. Cobra un millón de dólares por show. 40 minutos. Y es que ve dónde lo va a hacer. Y cuando mandan el. ¿Cómo que se llama? El catering. La vaina. La vaina que te mandan las exigencias de un artista. ¿Hace qué tiempo fue eso? Hace como 8 o 9 meses. No hace un año. Un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Te pidieron? Oye. A mí no. A un empresario. Loco. Oye. Una botella de agua que tú tienes que ir a Arabia a buscarla. ¿Cómo se llama? Esa son. Esa es yo. Una marca rarísima. Esas son las exigencias. Las exigencias. 15 toallas blancas. No sé si es que caiga tanto. Que no les gusta limpiarse con papel. Ese es Tego Calderón. Tego Calderón. Una cabana. Frutas frescas del bosque y del valle. Oíde. Eso estaba pidiendo Tego Calderón. Sí. Y una botella blue y como 15 negros para su equipo de trabajo. Y un avión o jet privado. O sea, avión, vuelos comerciales para el equipo de trabajo. Y un jet para él. Aparte el millón de dólares. O sea, todo eso. Todo eso para venir a cantar. Esto para ustedes, para que se lo gocen. Por entonces, dime. Y no quieras tú saber lo de Vavón y que te va a morir. No, pero espérate. No, pero tú estás hablando de Vavón. No compara los muertos con los que gocen. No, claro. Pero para que vean. Y cuando miro para atrás. O sea, Tego toca su fiesta privada a los ricos. La última fue en Miami. Y ese día que Tego cantó en Miami. Adivina quién era el público. Lo pueden buscar en Google. No, pero te amo una primera. Tego estaba quitado del mundo. Que no hacía concierto ni nada. Y presentan, anuncian ese concierto en Miami, Kuki. ¿Quién era? ¿Quién era? Ahí estaba Baboni de público. Ahí estaban en My Tower. Todos los artistas. Con razón. Que tenían pila, que no veían a Tego. Está bien. Con razón él pidió todo eso. Porque no pidió en base a lo que él vale. Sino en base al público que iba a ir. Él pidió eso. Fue a un empresario de aquí. Mudo. Sí. En el 2003, cuando el reggaetón se volvió a meter al 100 en la República Dominicana. Fue con Tego Calderón. Sí. Sí. Guasa Guasa Guasa. Y no nada más Guasa Guasa. Él pegó. Todas las que él tiró la pegó. Y eso tema tú lo vas a seguir. No, y va a seguir sonando. Y chocó con Freddy Veragoico. Pues se tiene mucha fuerza. Claro. Eso te iba a decir que te iba de ese dato. Yo no sé si todavía. Yo no sé si todavía. Tego Calderón tiene esa vela en República Dominicana. Porque cuando Freddy Veragoico hizo que le prohibieran la entrada por un concierto que él hizo aquí para personas como especiales. Y los efectos eran efectos marihuanas. Eran más de marihuana los efectos. Entonces Freddy Veragoico se cogió esa demanda como para él y hizo que a Tego Calderón le prohibieran la entrada a República Dominicana. Señores, hacemos la salvedad, Junio. Cusano, me hay que te interrumpa. Siempre tú me interrumpas. Sí, porque para que no se escape eso que él dice de Freddy Veragoico, es una leyenda pública. Pero sabemos que él también cometió muchos errores. Si tú vas a hablar mal de Freddy Veragoico. Yo no voy a hablar mal de Freddy Veragoico. Dije un buen hombre, un buen comunicador. El mejor hombre. Respeto para él. El mejor hombre que ha pasado. El mejor que ha pasado. Pero todos cometemos errores. Señores. No, está bien. No voy a hacer argumentos. Ustedes ya, este país no es libre albedrío. No es libre de presión. Una pregunta, tú dices que él cometió errores. Entonces tú entiendes. Todos cometemos errores. Está bien, está bien excelente. Pero tú entiendes que fue un error. No era para tanto. Fue un error prohibida la entrada. Por eso. No era para tanto. El error del de hoy. Es que entonces no era para ti ni para mí. Porque estaban la vaina pintada en la pared. Ahora andan que la están dando gratis. Pero que no era ni para ti ni para mí. Era para personas específicas. Ah, ok, ya. Escucha algo, man. Escúchame de nuevo. Si te interrumpo. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. En esos tiempos, la marihuana era una droga muy delicada para esos tiempos. Y era un tema muy fuerte. Sí, claro. Era un tabú. Era un tabú muy fuerte. Freddy, ya esto se salió de control. Por eso, Freddy mantuvo el respeto siempre. Sí, yo sé. Yo sé, brother. Pero, coño. Dejan al loco el diablo ese que hable ahora. ¿Quién más se murió? ¿Quién más desapareció? De aquí. Vámonos de aquí. No, no. Vámonos de aquí ya. Vamos a seguir allá. Luis Miguel Morán. Ah, Wilson G. No, hombre, hombre. Ay, pero es verdad que fantasma que están buscando. Ah, pero él está vivo. Wilson G. Wilson G. Mira, te voy a callar tu boca. Dame un dato. No me hable mal de Wilson G. Que Wilson G tiró la mejor canción del mundo. Te ha pegado otra vez. Te ha pegado otra vez. Te ha pegado otra vez. No, ese es el tema. Te ha pegado otra vez en la calle. ¿Quién recuerda ese tema? El domingo por la p... Por la... 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 A mirar de las muchachas en bikini y borrachas que también se... Bueno, oye, 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 oye. Carlos tal que era, Wilson le tiró la toalla al piso. No, pero sí. Sí, no te llegas al canso. Lo mejor sigue siendo comentarista. Pero oye, oye. Ese era de nosotros. No, mira, yo te voy a hablar algo, Junior. Ese tema... Mató. Y sigue matando. Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Wilson G. Háblame eso. Wilson G se buscó una moña en estos días. Ajá. Sí, sí, sí. Wilson G se buscó una moña en estos días. Uno de los mejores improvisadores. Wilson G tiró un tema. Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo. ¿Usted lo oye ese tema? Sí, sí. Pues mira, yo no lo tengo pendiente de eso. No, mentira, Junior. Eso no es de él. Ese de él. Yo pensaba que era de Omar. Entonces, ese tema cogió... Ya, oye. Cogió como 135, ¿qué? ¿Qué? Cuando lo tiró. Ya, oye, cuando tú estás tan duro, mudo, así. Me da ganas de meterte una galleta. Mira. Porque me tienes... Ese va. Me tienes tiempo lamentado. Yo tampoco sabía quién era él. No, yo me interesa. Pero oye, oye, oye. Muy duro el tema. Perdón, el público. Por eso no quiero tenerlo boca. Te tengo miedo, te tengo miedo, en verdad. Oye, mudo. Que esto me tiene ese hongo, ¿verdad? Hoy me levanté agradecido. Tiró ese tema solo en su canal de YouTube. No cogió ni mil views. Que yo lo vi con mis ojos porque yo me pongo loco a ver si digo, ¿en qué está Tego? Y comienzo a buscar. ¿En qué está fulano? Don Omar se puso creativo. Que tú sabes que Don Omar hizo una versión. Y el tema rompió. Rompió. ¿Y tú sabes dónde está Wison ahora? Tirado para atrás. Un avión, un plazón. Cobrando nada más de ese tema. Burlar. Álvaro. Hablaste mierda. Sí, sí, sí. No sé. Entiendo que no. Entiendo que no. No, no, porque oye algo. ¿Por qué Álvaro habló mierda? Igual que él. Claro, hace un mes. Hace un mes yo me enteré que era él. Yo también. Sí, pero yo me estoy enterando. Yo me estoy enterando hoy. Pero ahora. Hoy. ¿Tú sabes por qué entiendo que yo no hablé mierda? Porque tú acabas de decir que en el canal de él. Hablaste mierda. No cogió mil views. Y cuando Don Omar lo hizo. Hablaste mierda, Álvaro. Hablaste mierda, Álvaro. ¿Tú sabes por qué Álvaro habló mierda? Sí, dime, dime. Porque él está hablando de Abatido. Abatido está tú. Míralo ahí. Y Pico. Míralo ahí. Y Pico yo en un momento. Oye, oye, espérate, espérate. Espérate. Espérate, cuqui. Acuérdate que yo no soy de Abatido. Acuérdate que yo no soy de Abatido. Pero si yo voy a hablar un supone de Ale. El que graba más malo aquí. Los audios. Yo tengo que documentarme primero. Y decir. Yo no puedo decir. ¿Dónde está fulano? Es que no le dio tiempo a buscar un suponeja. Yo tengo que documentarme. Sabes que el fulano está abatido. Para yo venir y decir que el fulano no está abatido. No, no. Hay que documentarse. Hay que documentarse. ¿Quién interpreta la canción? ¿Eh? ¿Quién interpreta la canción? Él la grabó primero. Sí, pero ¿quién la interpreta? Pero es de él, cabrón. Es de él. Es de él. Pero ¿cuál fue el que se pegó? A nivel de composición. ¿Quién fue el que se pegó? Él. Él fue el que se pegó. ¿Qué tú acabas de decir? Fue él. Escúchame. Escúchame. Don Omar. Él hizo algo para que la gente vaya. Escúchame. Me hablo. Ok, ok. Escúchame. ¿Qué tú acabas de decir? Que en el canal de él, ¿qué pasó? Mi amor, pero tienes que escuchar la historia. Mira, Torita, te voy a dejar una tarea. Ajá. Apunta ahí, mira. Torita. Él no entendió bien. Espérate. Ta, ta, ta. Don Omar le escribió. Torita. Él hizo algo para que. Torita. Tu cabello nada bien. Torita te va a meter YouTube. Tú ibas a buscar a Don Omar, Wison G. Y tú, en el mismo video, cuando lo están preparando, ahí sale Wison G enseñándole cómo interpretar la canción a Don Omar. O sea, ellos lo que hicieron una vuelta como para que sepan, diablo, Wison G está activo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Los ojos lo pusieron encima de Wison G. Y eso es todo. Oye, tengo uno ya. Dale. Ese, yo lo escuchaba cada rato, yo carajito. Y me motivaba. Yo decía. Guancho Viloria. Se desapareció. Se desapareció el tío. ¿Cuál es ese? Y lo volví a ver de nuevo. ¿Cuál es ese? DJ Bubu. El diablo. Le decía duro. Ese es el nojero. Lo tenemos aquí, míralo ahí. Dale, dale. Saludos. La canción es tuya. Ustedes relajan. Ustedes viven. Barón, yo improviso mejor que cualquiera. ¡Canga la canción es tuya! Coño, porro. Álvaro, tú cantá, Álvaro. No, yo no canto. Déjala, dale, dale. Tú no puedes ni pensar. Tú no puedes ni pensar. Porque mira. No puedes ni pensar. No, pero no es mentira. Álvaro, Álvaro. Una pregunta. Antes de tú cantar. Álvaro, ¿por qué el mundo te quiere comunicar? No. No es que yo no. Junior, no es eso. El mundo se siente como que yo vine a opacar. Yo no vine a opacar. No, tú no estás opacando. Míralo ahí. Tú no estás opacando. Míralo ahí. Barón, tú no piensas con todos los cabellos. Que lo diga el público. Tú debes de recortarte. Yo te lo dije. Tú no te ves bien. Tú no representas con esos cabellos. Canta mi canción favorita. Álvaro, está dura. Canta mi canción favorita. No te lleven. No te lleven. Mudo. Está dura. Entonces, tú te sientes que los cabellos míos te opacan. A todos. Ah. Sí. Ah, pero mira que heavy. Pues entonces, ahora es que más me voy a dejar los cabellos crecer. No, de verdad. Ahora es que más me voy a dejar los cabellos crecer. Canta el disco. Barón, pero es que lo que tú quieres es que yo soy un tipo que improviso. Dale, dale. Entonces, tú me dices que tú eres un bacano. Cuando, cuando yo te agarre, yo te voy a meter la mano. Porque no cojo esa vaina. Dije que eres un bacano. Porque cuando yo improviso, mira. Me tomo mano. ¡Mano! Te meto la mano. ¡Mano! Te meto la mano. ¡Mano! Eso va para Álvaro. ¡Oh! ¡Ese es el disparado! ¡Yo lo cojo esa vaina! Un tema, un tema, un tema. ¡Duro! Ese disparado. Es una reliquia. Es una reliquia. Usted ni se imagina. ¿Cuál? ¡Falo! ¡Diablo! ¡Diablo! Este se quedó en... No, pero este se quedó en... ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto cincuenta años tú tienes? ¡Diablo! ¡Fáltala! Pero no, en verdad... ¡Háblame un chingo de falo! ¿Quién es el tipo? ¿Falo? ¡Falo! 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 ¿Vamos a hablar del tema que pasó ayer con Tecachi? Pues sí, en otro tenor, ya. Pues sí, pues... Es ópera. Canta ópera, que en otro tenor. Álvaro, pero es un tío ópera. ¿De quién que tú quieres hablar? De Tecachi, lo que pasó ayer con el en vivo. Tú vas a volver a uno loco con el Tecachi ese. No... Ese tema ni que hay que tocar. ¿Tú ves que a ti te gusta poner huevo? ¡Míralo ahí! ¿Tú lo ves? ¿Modo? ¿Modo? ¿Lo tuyo es personal? Lo tuyo es personal. Oye ahora. Oye ahora que es personal. Pero tú que... tú quieres que lo haga ahora mismo que no tiene bujía no tiene bujía no tiene bujía que no tiene valor grisito de oro porque este hombre tiene a uno con los cabellos no lo pares no lo pares porque que lo va a parar última presentación porque yo al modo le voy a tener que tumbar los dientes yo sé que sí pero oye se habló que no solamente a matecachi cuando tienes alto con el tema no tiene alto con el tema tecachi no es un tema no es un tema que sea irrelevante incluso me hablaste del tema antes de entrar al panel me hablaste que vamos la digo no hable de tecachi tecachi no tiene alto y yo tengo que llamarme de ti porque tú quieres ok pues a lo que tú quieras tengo que llamarme de ti que no que no entiendes tecachi o sea aquel que sabe eres tú señores señores tosicrow 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 míralo ahí ya ya señores suscríbanse al canal denle like a la campanita y estamos activos que lo voy a aplaudir también ya así así Gracias.